el volcán popocatépetl el día de ayer sólo informamos lo que nos alcanzó nada no sé al final del vídeo alcanzamos a darle el reporte del día de ayer también el día de hoy también ya está el día el reporte del día de hoy creo que sí hoy es 29 y aquí menciona 29 entonces y senaprep ya informa del volcán popocatépetl del día de hoy vamos a ponerlo aquí también he juzgado criticado y contradicho la información de senaprep porque hemos tenido pruebas con cámara independiente desde puebla viendo la altura de las fumarolas cuando ellos dicen que es la mitad de eso y matemáticamente es erróneo el dato que dan la información oficial que ellos dan sería la única que existiera si no hubiera equipo independiente por eso nosotros hemos tenido equipo independiente tanto en sismógrafos que en este caso cuatro sismógrafos vamos a ver cuántos son es el que el que patrocinamos para sim 6g de la ciudad de méxico llamado tensimex r6f a 0 1 r5 de 53 de tetela del volcán 2 el de nuevo san juan parangar y cutiro que hemos adquirido son tres el de el de fan y roca no es del canal pero estoy hablando de los independientes que también va a estar instalado cerca de los campos popocatépetl ya lo compraron ya hicieron y bueno ya lo tuvieron de raspberry shake cuatro independientes hay otros canales de youtube que han informado que han querido comprar o lo están o está recaudando van a ver más otros cesar cabrera me parece que fue ya compraron raspberry shake en el álvaro bregón van 5 y así vamos a ver varios sismógrafos independientes que ya de por sí ya los hay muchos cualquier persona que tengan el dinero suficiente para adquirirlo lo tiene en su casa y está ahí listo y cámaras las cámaras el de samuel gómez de la cámara alfa en puebla 1 rey sánchez en tlaxcala dos cámaras independientes de las de web buscamos de méxico en senapred y perejeo ya compró dos cámaras en indicó que tiene dos cámaras esto ya son cuatro cámaras independientes cuatro vigilando el volcán popocatépetl sin contar las de san nicolás de los ranchos tlamacas que son las que las más famosas de las de senapred y cámaras independientes que pueden captar cosas que las cámaras oficiales no captan y eso daría una información más completa porque están instaladas en diferentes puntos y eso es algo muy importante porque al final quien sale beneficiado es el público en general con la información en transmisión en vivo en tiempo real o dando la información un reporte complementario a lo que informa los medios oficiales que en este caso será senapred fue el reporte del monitoreo volcánico 29 de septiembre del 2020 ese es el día de hoy vamos a ver qué información trae de las últimas 24 horas se identificaron 229 exhalaciones más que el día de ayer compañeras de gases volcánicos cenizas cantidades de cenizas que podemos ver aquí en las imágenes de la imagen de tlamacas esa es la cámara de tlamacas vieja la de que no tiene la calidad de hd tienen dos cámaras de tlamacas aquí apenas se alcanza a ver hay mucha novosidad algo de nieve en el volcán es adicionalmente se registraron 21 minutos de tremor han bajado de los más de 700 del día anterior a este que sería el día de ayer en los últimos días ha estado subiendo y bajando subiendo y bajando después de los 17 días de mil minutos de tremor todos los días dos sismos volcánatectónicos esto es presencia de ascenso magmático puede haber exhalación explosiones arrojamiento de material incandescente que el día de ayer incluso hubo arrojamiento de material incandescente que salió del cráter y volvió a entrar al mismo cráter lo dijeron en senapred no se veía el vídeo en un momento más vemos a ver si se alcanza a ver algo o se queda igual en qué página no disponible registrados al día ayer a las 11.45 de la mañana el sismo volcánatectónico y 12.43 de la tarde magnitud de 2.3 y 2.1 son medianamente altos para hacer sismos volcánatectónicos el más fuerte de un sismo volcánatectónico que llama mucho la atención y que debe preocuparse es de magnitud de 4 o cercano a 4 3.7, 3.9 esos sismos volcánatectónicos son presencia de ascenso magmático sobre todo si tiene poca profundidad en el cual en poco tiempo en el cráter puede haber una explosión que arroja material incandescente bastante importante en las explosiones de marzo del año pasado que cambió a semáforo amarillo en fase 3 las explosiones se escucharon a más de 45 kilómetros de distancia hasta Puebla vibraron ventanas, algunas se quebraron, se rompieron, también puertas y por eso fue bastante fuerte la explosión, la onda expansiva, en este caso sonora de la explosión y hubo un sismo de 3.7, un sismo volcánatectónico unos días anterior a las explosiones del volcán por eso cuando hay sismos volcánatectónicos de esas magnitudes probablemente, es muy probable, por ascenso magmático que significa sismo volcánatectónico que se libere una explosión bastante y arroje material incandescente bastante importante esto es medianamente alto, por eso lo digo, de 4 es muy alto más de 2 es de mediano hacia arriba 1.9, 1.7 ya sería de mediano a bajo como lo que los minutos de termón luego mencionan de que es de baja o mediana amplitud ya que serían sismos volcánatectónicos de baja, mediana, amplitud también más o menos se podría ver de esa manera desde hoy por la mañana y el momento del reporte no se ha podido ver el cráter del volcán debido a las condiciones de nubosidad en la zona, sin embargo cualquier emisión se dispersaría al noroeste vamos a ver el del día de ayer y el día de ayer también reportes anteriores aquí vemos, ya vimos el del día de hoy 29, el día de ayer 28 septiembre 28 152 exhalaciones y 165 minutos de tremor y las condiciones de nubosidad no todos los eventos fueron visibles en algunos casos se pudo observar emisión de vapor de agua gases volcánicos, aquí lo podemos ver esa es la otra cámara, la HD de tlamacas y ocasiones cenizas, pero hasta el momento en el reporte se tiene visibilidad parcial del volcán el día anterior, que sería el 27, es el que tiene imagen de envideo, pero no se pudo reproducir de incandescencia y también de fragmentos incandescentes que estamos viendo fragmentos incandescentes que cayeron sobre el cráter eso fue el día 27 pero no se encuentra el video no está disponible no sé si al inicio del reporte estuvo disponible y después ya no pero estamos viendo que no se puede reproducir pero por lo menos quedó en su informe oficial de que hubo fragmentos incandescentes que cayeron en el volcán que fue lo que les dije, pero no había imagen de eso solamente es algo que se observó pero no se pudo grabar conservar y mostrarlo después, más adelante varias personas que están pendientes del volcán en estas cámaras también me avisaron ellos, les consta porque lo vieron pero no hubo imagen, no hubo impresión de pantalla o video grabado para comprobarlo pero bueno, comprobarlo para ustedes después de que pasa un tiempo pero por lo menos en el reporte de Senapred lo mencionan, es porque ellos también lo vieron y hasta un video tuvieron pero no se alcanza a ver por eso es la importancia ya tener cámaras independientes sismógrafos independientes espero que den un buen uso y sepan utilizarlo para que todo como una red independiente de la de Servicios Estimológicos Nacional o incluso del Senapred sea información adicional que les pueda servir a ellos y no solo a ellos sino también a ustedes a nosotros para darle información y a ustedes para recibirla y en caso de que todo en conjunto, tanto Senapred como nosotros la visualización que tengamos en las cámaras muestren algo bastante importante se los demos a conocer rápidamente cuando es el volcán Popocaté pero en caso de evacuación si cambian a semáforo de amarillo fase 3 es preparación de evacuación todavía no es evacuación es prepararlos ver que estén bien en funcionamiento las rutas de evacuación también y que la gente esté informada cosa que cuando fue un mes en fase 3 el año pasado por las explosiones de marzo no cumplió Senapred en informar a la población en qué hacer en caso de erupción del volcán Popocatépetl y de evacuación no pavimentaron tal vez no les correspondía tanto a ellos porque no tenían tanto presupuesto porque el gobierno les rebajó el presupuesto y en este año el gobierno actual les bajó todavía 65 millones más de presupuesto entonces por eso no ha habido muchos sobrevuelos mucha información o investigación por parte de Senapred que nos hayan informado por medios no tienen el dinero incluso ellos querían más sismógrafos y no pudieron comprarlos pero los sismógrafos caros que ellos normalmente adquieren tuvieron que optar por comprar los que nosotros compramos de Raspberry Shake porque son más económicos y funcionan igual porque no tienen el presupuesto del gobierno actual y eso lo hemos dicho siempre de lo del bajo presupuesto que han tenido no es cosa de estar diciendo y atacando al gobierno actual nada más por atacar son pruebas hay evidencias se muestran para que ustedes estén enterados de lo que se hace bien o se hace mal se hace bien en investigaciones de campo y la información que dan o se hace mal que también la información puede ser que sea equivocada o errónea o incluso del gobierno actual se está financiando o está quitando financiación de diferentes institutos en este caso de Senapred causa y efecto quítale dinero menos investigación más preocupación y menos prevención en desastres menos prevención en desastres en quitar el macrosimulacro del 19 de septiembre está quitando la actuación y la cultura sísmica para evitar la muerte en la población es lo que hizo el gobierno quitar la posibilidad de educar a la gente de que esté consciente de que hacer en un sismo ante una pandemia entonces si hay estos elementos hay consecuencias y nosotros damos la información de esas consecuencias y decimos quién es el culpable y sé que es una cadena la culpabilidad puede venir de funcionarios o de gente común todo el gobierno que es el que financia si está quitando el dinero no hay investigación si no hay investigación no hay información y si hay un desastre entonces no hay una cultura previa para prevenir desastres hay que ayudar también a las instituciones que se encargan de la prevención de desastres como el Senaprev para que funcionen para lo que son prevenir desastres yo antes decía es que parece que no es de prevención de desastres sino es actuar después de un desastre y lamentablemente así es porque no hay presupuesto suficiente ni información a la gente en general para que sea prevención en desastres prevenir antes de un desastre esa será la información en este caso por parte de de Senaprev de la información oficial ya hablamos del millón de fallecidos por COVID-19 ya hablamos de la entrega del receptor de alerta sísmica del sorteo que hicimos aquí la información del volcán Popocatépetl y también del grupo de Frena que está en el Zócalo y que por el momento pues no hay todavía algo que yo les pueda mostrar en contra de ello yo estoy buscando porque también voy a mostrar lo que hagan mal los de Frena lo único que sí les voy a hablar mal de Frena es que su organización parece bastante bastante apresurada parece que falta coordinación y también este les falta tanto preparación coordinación y una buena estrategia para lo que quieren lograr parece que actúan muy precipitadamente y no sé si eso sea bueno para lo que ellos quieren lograr para el fin que ellos quieren lograr pero conforme pase el tiempo veremos como como suceden las cosas como 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 avanza o no avanza lo que ellos quieren lograr que es que el presidente se vaya se retire renuncie lo que pase primero pero refiriéndose a que deje la presidencia no sé que vaya a pasar Wilberto Lozano también es una persona bastante radical que no sé si los vaya a llevar a algo bueno o si vayan a perder porque están perdiendo mucho dinero pero también al estar ahí en el zócalo por todos estos días en alimentos todos los gastos que se hacen si al final no logran que el presidente se vaya no sé que vaya a pasar pero bueno aquí estaremos informando si hay algo malo y negativo de Frena se los mostraré no crean que no estoy vigilándolos a todos de un lado y del otro pero por el momento no lo he encontrado ustedes dejen en comentarios si han encontrado algo malo lo investigo lo veo y lo pongo aquí en el canal y como digo debe haber algo y si lo hay si hay cosas negativas en todos los grupos eso se ha visto siempre en la historia no quiere decir que sean 10 sea 100 sean 10 mil sean un millón todos actúen pacíficamente y correctamente como es un grupo de personas siempre va a haber los que no están actuando como se debe de hacer por eso también incluso dentro de los que están en eso de lo de Frena deben de estar haciendo algo algo a lo mejor poco ético tal vez grosero agresivo no sé por el momento no lo he visto pero seguramente existe por eso estoy buscando y si ustedes me ayudan a encontrarlo que cosa mala está haciendo o ha hecho como para balancearla lo que son los contrarios los que no quieren que ellos estén ahí porque por el momento se ven muy mal los que tratan de atacarlo pero se verían mucho mejor si muestran pruebas no solo hablan sino muestran las pruebas y las ponemos aquí en el canal les voy a poner de nuevo el video de Dora Luz Juárez que fue la ganadora del receptor muchas gracias por el video a Dora lo hizo muy bien porque explicó claramente lo del receptor como lo recibió muchas gracias por ese video antes de que se lo entregaran yo le dije a ella que si podía ya sea tomar foto o grabar video y tanto foto como video me mandó y por eso se los mostré aquí se los mostré de nuevo para que vean que fue entregado a la ganadora del sorteo de la donación de enlace Francisco Salgado del receptor de alerta sísmica se lo entregamos el lunes desde el viernes lo ganó gracias a Juan Carlos que aquí en el chat contestó correctamente y eligió del 1 al 31 un número eligió el número 3 y ella resultó ganadora veamos de nuevo este video y de nuevo muchas felicidades a Dora hola Tenshi y comunidad de nuestro canal soy Dora Luz Juárez la feliz ganadora de este radioreceptor de la alerta sísmica me lo acaban de entregar hoy 28 de septiembre de 2020 el ingeniero Luis García y agradezco obviamente a la comunidad de Tenshi Mex a Tenshi a Juan Carlos que dio el número ganador y por supuesto enlace 1 y a su director general Francisco Salgado por este este gran regalo que no solamente va a ser útil para mi familia sino para todos mis vecinos pues aquí en esta zona a veces no se escucha con claridad el sonido de los postes entonces y tenemos mucha comunidad de tercera tercera edad así que va a ser de gran beneficio muchas gracias y bueno se los muestro obviamente me lo trajeron ya ya abierto porque lo programaron en las oficinas y aquí tiene su manual muy bien explicado aquí está con todas las indicaciones pertinentes y bueno pero a mí me entregaron un resumen lo cual es se agradece mucho con las cosas más importantes por ejemplo que cada tres horas va a transmitir una señal de prueba que va a ser silenciosa y va a decir la leyenda prueba semanal obligatoria y bueno esa se puede se van a prender los leds y apretando un botón lo desactivamos con select también aquí en el costado derecho del radio en weather radio tiene que estar siempre en on como en este momento la señal va directo conectado a la corriente y aquí trae su conector bueno ya lo vamos a lo vamos a conectar y nos decían que debe de estar siempre conectado aunque trae unas baterías de respaldo y este se conecta aquí la antena también debe estar siempre desplegada y sintonizar la mejor señal posible debe estar cerca de la ventana y pues lo vamos a ubicar aquí muy cerca de la ventana y otro de los se recomienda que cambiemos la batería una vez al año o antes si fuera necesario estrictamente las baterías solamente son de respaldo o si hay alguna falla eléctrica y bueno aquí se aquí se ubican ok y la señal vamos a probarla se debe de escucharse con la mayor claridad cuando lo ubiquemos bien vamos a buscarle su mejor señal para escuchar y lo apagamos apagamos no el aparato nada más el sonido bueno pues muchísimas gracias y muy agradecidos con ustedes gracias bye en esta foto está el ingeniero Luis García que fue quien le entregó el receptor de alerta sísmica a Dora y Francisco Salgado también estuvo en comunicación conmigo para informarme de que la entrega se realizó y también Dora por parte de Whatsapp estuvimos ahí en comunicación me mandó el video que les acabo de mostrar entonces muchas gracias al LACE también que ellos fueron los encargados de la donación del receptor ellos adquirieron el equipo y lo donaron yo solamente fui el intermediario de enlace al sorteo con el destino final del radio receptor que en este caso fue para Dora Luz Juárez que fue quien se quedó con el equipo al final ellos lo entregaron fue aquí este bueno no fue tan lejos ahí sí se pudo hacer la entrega si hubiera sido en otros estados porque también estaba en Guerrero en Oaxaca en Morelos acá en Cuernavaca o en Puebla también los lugares con cobertura se hubiera tenido que hacer un envío pero en este caso se pudo hacer la entrega muchas felicidades y espero que te sirva muy bien lo bueno es que tiene sus pruebas de cada 3 horas silencioso como ella lo mencionó en el video solamente prende azul como lo estamos viendo aquí en la imagen de color azul prendes eso está indicando de que funciona correctamente que la señal está llegando bien a mi me ha pasado de que cuando no está agarrando bien la señal después de 3 horas no prende así sino dice que no agarró bien la señal algo no me acuerdo que mensaje dice pero después de un tiempo de que no está agarrando bien la señal empieza a emitir un sonido le pregunté a Francisco Salgado de que se trataba y me decía que no estaba agarrando la señal no estaba detectando bien la señal y era como una alerta como un aviso para ver que está bien la configuración o por lo menos la antena esté bien dirigida hacia el lugar donde tenga una buena recepción ya lo escuchamos una vez aquí en vivo de que estuvo sonando pero no duró más de 10 segundos y se apagó y fue precisamente por eso yo lo tengo aquí cerca de donde transmito por si llegara a haber alguna alerta se escuchara también en la transmisión en vivo pero la ventana más cercana está más alejado del receptor es por eso que falla la recepción si no lo tengo bien ubicado y sonó en vivo una vez también por eso se los expliqué pero mientras esté bien la señal como cuando le aprieta el botón lo que hizo Dora aquí también lo aprieto y suena exactamente igual si se escucha bien no hay ningún problema ya quiere decir que está agarrando bien la señal entonces en caso de sismo en este caso un sismo mayor a 6 sonaría como una alerta de radio no es como un sonido como un despertador no suena la alerta sísmica en este receptor es un sonido diferente pero bastante alto que incluso los vecinos lo pueden escuchar ya les comenté aquí que los vecinos también lo escucharon y eso ayudó a que salieran no sabían de qué se trataba pero salieron y muy a lo lejos apenas escuchaba la alerta sísmica porque también aquí donde estoy casi no se escucha los postes están muy alejados o algunos ni siquiera funcionan y entonces después se empezó a mover la tierra el sismo no fue tan fuerte pero ayudó para prevenir incluso a los vecinos pues como dijo también Dora en su video de que eso hasta podría ayudarle a sus vecinos solo teniendo el receptor ella porque si suena y también se dan cuenta que está sonando y es constante el sonido podría alertar para que salgan y cuando suene es porque va a haber un sismo un sismo mínimo de magnitud de 6 de ahí en adelante quiere decir que sería perceptible en la zona centro del país aquí en la Ciudad de México de ahí a más dependiendo de la magnitud bueno por el momento esa sería la información gracias por ver el video más adelante tendremos actualización de estos y otros temas aquí en el canal de Tenchimex se alcanza se alcanza ¡no! se alcanza